bueno continuamos con la explicación del nuevo estilo que vamos a patrocinar para escuelas de natación de adultos de personas que necesitan rehabilitación y de personas que no saben nadar y ese es el principio del nuevo estilo que hemos llamado aqua tren que tiene su principio en tres puntos fundamentales aquí tengo mi suegro miguel que me vio y bueno puede dar fe de lo que yo voy a decir cuáles son los tres principios por los que yo pienso que este estilo puede implementarse como un estándar en esos centros de rehabilitación de mayores y personas que no saben nadar el primero la persona que va nadando aleteando de pecho y caminando por el fondo de una piscina que tiene a la cintura o por encima de la cintura lleva permanentemente la cabeza afuera es decir el primer trauma del no nadador es la respiración desde que un no nadador cae al agua y hace así y levanta la cabeza y traga un poco de agua se bloquea se le pone rígido el cuerpo y él el punto para ahogarse es inmediato porque es una cosa psicológica entonces en este estilo que estamos presentando miguel la persona va aleteando de pecho pero permanentemente con la cabeza afuera y siempre avanzando ese es el punto número uno la respiración permanente la cabeza fuera de la punto número 2 se supera la sensación de vacío que es lo que es la sensación de vacío ese es el segundo punto que las personas que no saben nadar les crea un trauma inmenso que no pueden superar y es que caen en el mar o en una piscina no dan pie y inmediatamente se atrofia toda su sincronización de movimiento e inevitablemente van al fondo fíjense si es así que hay personas que no saben nadar y se tiran en un sitio que dan pie y no tienen problema puede pero se tiran un sitio perdón que dan pie pero se tiran un sitio que no dan pie e inmediatamente hay que auxiliar lo e inmediatamente el tercer punto que yo baso de este nuevo estilo es físico y se refiere a la posibilidad de que esa persona que ya superó el problema de la respiración y que ya superó el problema de que está dando pie todo el tiempo y no le da esa sensación hace un ejercicio tan productivo como si estuviera nadando sin saber nadar eso no lo ha logrado nadie nadie que no sabe nadar puede nadar o por lo menos nadie que no sabe nadar puede beneficiarse de todos los ejercicios y todos los movimientos en un medio de ingravidez que hace un nadador porque lo digo porque fíjense que la persona no sabe nadar empieza caminando le ponemos las paletas y en este movimiento de pecho que es muy sencillo para cualquier persona que se puede practicar fuera del agua inclusive pues esa persona está nadando avanzando y porque digo avanzando porque en la física hay un principio que dice que tú avanzas en la dirección en la misma medida en que hagas una fuerza en el sentido contrario cuando una persona haga 10 piscinas como las que yo representé en este estilo ha hecho el mismo esfuerzo y ha tenido aproximadamente el mismo gasto que se hubiera nadado 10 piscinas señores esto para rehabilitación no tiene precio para crear equipos de personas mayores que han tenido problemas de cadera problemas de hombro porque tampoco hay que hacer un movimiento excesivamente exigente con los hombros es sencillamente debajo del agua lo recomiendo y trataremos de seguir hablando sobre él que te pareció miguel yo creo que es la primera vez que yo veo esto y me da buena impresión porque te estaba observando y las cosas que explicaste las ha cumplido ahí y además a última hora terminaste combinando las dos cosas y pasando a la piscina por abajo del agua y nadando por abajo del agua la cabeza sí pero bueno ya ya eso es de un nadador yo honestamente estoy hablando de este estilo el otro punto que quiero recordar sobre este estilo es que la piscina está fría cantidad y mantener la cabeza fuera del agua aunque sepan nadar es algo bendito se lo puedo asegurar la única manera que después como dice mi suegro pude continuar nadando es nadando el aqua strike primero un tiempo nadé unas 12 piscinas de aqua strike moviéndome ejercitando calentando y ya después pude meter la cabeza debajo del agua ¡Gracias!